¡Hola gente de YouTube! Bienvenidos a este vídeo, en esta ocasión le vamos a dar solución a una de las primeras necesidades que se tienen al hacer la transición a Fedora que yo les he mencionado muchas veces que es mi sistema operativo principal y bueno para esto yo ya les subido la solución definitiva. ¿Cuál va a ser esa? Normalmente cuando tú buscas un paquete lo haces mediante Jump o con DNF y en este caso JumpSearch OBS. Vamos a ver qué nos da de resultado, creo que es un programa que todos conocen, es Open Broadcaster Studio y bueno aquí tenemos el paquete, aquí como tal e incluso la versión de desarrollo. Ahora bien, puede que tú en tu Fedora trates de pues buscarlo de la misma manera que yo, posiblemente no te dé este resultado entre toda la lista de paquetes, ¿por qué? Porque se necesita instalar los famosos paquetes RPM o los RPM Fusion. Bueno, yo te sugeriría que veas el vídeo de cómo instalar cualquier software privativo en Fedora, ahí te explico todo a detalle y no simplemente el cómo realizar esto. ¿Por qué? Porque va a ser necesario que tú entiendas cómo funciona, porque esto va a aplicar para prácticamente cualquier programa más adelante, pero en este caso nos vamos a apoyar de la página oficial que es obsproject.com. Nos vamos a ir al apartado porque pues es un programa multiplataforma, le vamos a dar en Linux y ahí nos va a mandar a la wiki precisamente, ¿no? Dudo que justamente hasta este punto nadie lo conozca, pero bueno nos va a servir tanto para grabar el escritorio, aunque el ideal es para hacer transmisiones en Twitch o en Facebook que por cierto síganme en Twitch, twitch.tv slash atiel y tiene muchas características. Ahora regresando otra vez al punto principal aquí vamos a necesitar incluso códecs que llegan a ser privativos, ¿por qué? Porque así funciona el programa ¿no? Una cosa es que sea de código abierto y otra cosa es que utilice pues ese apartado, ¿no? Ahora aquí nos menciona cómo agregar exactamente el repositorio del RPM Fusion, ¿no? Es muy importante que tú te vayas a ese video mío, ¿por qué? Porque ahí te estoy explicando de dónde viene, qué es lo que realmente se está haciendo y lejos de como tu LinuxTuber favorito que en este caso pues es casi casi lo mismo que él te enseña, copiar y pegar un comando y ahí te explico pues tanto la licencia, básicamente por qué el paquete es necesario te muestro todas las ventajas y las desventajas de los RPM Fusion y por qué no vienen de manera predeterminada en Fedora bueno, en mi caso ya los tengo habilitados, ¿no? Que en mi caso pues ya me dice que están instalados entonces ya puedo pues seguir, ¿no? Y en este caso pues me da la opción la estable, ¿no? la estable, entonces vamos a darle copiar incluso lo podemos tipear directamente yo sugeriría que hasta este punto le den sudo su coloquen su contraseña y ya una vez estando como usuario root peguen el comando para evitar pues problemas de terceros aquí yo quiero hacerlo con ustedes para que no se equivoquen y en dado caso de que aparezca un error en la terminal mostrarles cómo se soluciona, ¿no? y aquí volvemos a lo que yo les mencionaba necesita de las jpack.libs las de xh264 que es el soporte para el mp4 y bueno, las librerías de sonido aquí le vamos a decir que sí, realmente pesan muy poquitas muchos también, incluyendo a tu LinuxTuber favorito le atribuyen que llega a ser pesado realmente no es así cuando tú instalas software como VLS que también ya lo tengo instalado este, se agregan solitas estos compresores y descompresores se agregan de manera automática por eso es que a mí me tardo muy poco en descargar porque ya realmente las librerías las tenemos e incluso, bueno, aquí OBS pues sí con una comparativa rápida a lo que es Streamlabs pues también tiene esa facilidad tanto de la aceleración por hardware como de la aceleración por software entonces, si ese fuese el caso y digamos tú tienes una gráfica dedicada o independiente o una gráfica NVIDIA pues también te aventarías a instalar los drivers NVIDIA para aprovechar los CUDA Cores aquí viene algo también que no muchos entienden y bueno lo de los CUDA Cores los vas a encontrar principalmente en procesadores del tipo Intel yo creo que en ese aspecto a pesar de justamente la fecha en la que yo estoy grabando el video a pesar de que el Ryzen y que yo sea de Ryzen y que tenga un 3800X para las producciones de multimedia o edición multimedia o todo lo que tenga que ver con audio y video va a ser muchísimo mejor Intel siempre, 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 siempre porque vienen optimizados para trabajar específicamente con eso aquí puede que ya me esté desviando un poco del tema pero es importante que ustedes como les vuelvo a repetir sepan lo que están haciendo lejos de estar copiando y pegando comandos por eso es que a pesar de que ahorita ya se trató de hacer el híbrido y crear una Ryzen Touch que básicamente es crear una Mac en un equipo armado con un procesador Ryzen originalmente esto en teoría no se debería de poder precisamente porque está optimizado para Intel tanto es así que si tú quisieras crear una máquina virtual con Mac con un Ryzen te van a decir que estás loco pero aquí el punto está en que este tipo de cosas se van a explotar muchísimo mejor en un procesador Intel y todo va en función de lo que tú quieras yo me fui Ryzen por la potencia bruta en cuanto a compilación pero si tú tienes una gráfica NVIDIA esto te puede servir de soporte o de apoyo para tener todos estos beneficios ahí en tu sistema operativo ¿y por qué? porque de nada sirve que tú tengas tu OBS si realmente no va a tener todas las funcionabilidades y todas las opciones desbloqueadas entonces es de suma importancia que tú comprendas este tipo de cosas para que lo puedas explotar como se debe y bueno de aquí vienen o sea vienen a hacer la explicación para muchas cosas yo lo traté de instalar en lo que es Kali Linux y no me dejó o sea si se instaló si se creó el acceso directo si se creó el icono y todo pero ya cuando tú lo estás ocupando el OBS no te responde a como debería de funcionar entonces es ahí como que cuando te brinca una alarma por ahí este de que algo no está funcionando bien y es precisamente porque en sistemas operativos principalmente los de color verde no vienen tan optimizados para este tipo de cosas ¿no? y bueno aquí como puedes ver en la wiki te lo está dando pues como mera sugerencia si es que quieres aprovechar esa esa función ¿no? y tanto es así que funciona mejor en los RPM que también lo tenemos en OpenMandriba ¿no? que también es una distro de RPM que me gusta bastante que por cierto también este utilizo Magella ¿no? y pues nada ya prácticamente lo tendríamos todo aquí vamos a abrirlo por primera vez para que vean que está funcionando correctamente y pues aprovechar para decirles que me sigan en mis redes sociales me encuentran como arroba calvisatiel en Twitter Facebook e Instagram sobre todo en Twitter e Instagram este y si tú quieres formar parte de mi comunidad tóxica de Linux este te recomendaría que me agregaras bueno más bien que te fueras al grupo de Facebook ¿no? ahí te voy a contestar de manera personal el grupo de Facebook se llama Linux Navi y el grupo de Discord también se llama Linux Navi ¿no? entonces aquí ya lo tienes completamente funcional aquí ya nada más sería cosa de comenzarlo a configurar este tiene la particularidad de que también se pueden desplegar los paneles entonces está muy bien realmente a mí me agrada todo esto porque pues bueno yo sí podría aprovechar todo esto al tener el monitor ultra wide ¿no? pero ahorita lastimosamente como sólo tengo una entrada de audio es la que está funcionando como micrófono ¿no? entonces yo estoy grabando de manera externa la pantalla no estoy utilizando un grabador pero por muchos que graban tutoriales utilizan esto que realmente no es lo ideal ¿por qué? porque un tutorial no necesita tantos cuadros por segundo como aquí que te lo pasa a 30 o a 60 al menos que le agregues la webcam ahí en la miniatura y generalmente pues se agrega por escenas ¿no? ya posteriormente les voy a mostrar mi configuración de Streamlabs que es totalmente compatible a OBS y pues nada más sería prácticamente todo como ven en Fedora las cosas son más fáciles porque una vez que tú habilitas los RPM Fusion en automático tienes absolutamente todo el software habido y por haber ¿no? y pues sobre todo muchísimo más estable que un Debian ahorita lo que me está dando curiosidad es instalarle el entorno de Pantheon a ver qué tanto ha mejorado desde la última vez que lo probé y pues bueno sería prácticamente todo ¿no? lo ideal yo creo que ya ya está incluso si tú quisieras lo puedes hacer directamente pues saltándote la wiki y buscarlo desde aquí ¿no? que sería en vez de meter el comando convencional que te da la wiki este instalar la versión de desarrollo ¿no? vamos a buscarlo rápidamente ya estamos como root y vamos a darle zoom search y le vamos a poner obs así tal cual ¿no? entonces si tú quisieras obviamente pegarle un poquito más para arriba y estar instalando las versiones nuevas ajá porque muchas veces se incluyen nuevas transiciones nuevas plantillas si es que tú estás en Twitch que por cierto síganme en Twitch otra vez twitch.tv slash atiel este de ahí voy a estar haciendo streams con la guapísima Bel este miren ustedes se saltan directamente el hacer la wiki y le dan directo en el OBS Studio Devil ¿no? aquí ¿no? espacio install OBS Studio Devil así tal cual o si no directamente lo copian por si no saben escribir este le dan clic derecho copiar limpias la terminal con el clear le das zoom install y le das así tal cual ¿no? entonces ya te va a estar instalando la versión de desarrollo y pues sería prácticamente todo entonces ya tienes realmente la solución aquí ya incluso queda en segundo plano y pues nada más este si quieres ayudar a mejorar el contenido del canal yo te agradecería que le dieras clic al enlace de Amazon que vas a encontrar en la descripción un saludote al amigo Misael necesito de tres personas o del apoyo de tres personas para poder verificar la cuenta y poder este pues que queden los enlaces permanentes entonces si entre tus posibilidades está el el comprar cualquier cosa que se te ocurra un un cubrebocas un un jabón un champú algo que que puedas ocupar y que no sea para nada caro me apoyarías bastante dándole clic en el enlace y comprando cualquier cosa y una vez que te llegue puntuar eso nada más necesito a tres personas ya tengo a la primera que es el amigo Misael este yo les voy a estar dando acceso voy a ver la posibilidad de darles acceso a al curso de programación del amigo experto en ciberseguridad Mateo y bueno este entre eso les voy a dar acceso a una página de películas y series que tiene un amigo y también básicamente el acceso a una página buenísima donde yo descargo todo para Windows, Linux y Mac y pues nada más yo me voy a estar comunicando con las personas de preferencia si me apoyan mandenme un mensaje a Instagram diciéndome ah no pues yo vengo por lo de Amazon y los voy a estar mencionando en el canal los voy a estar agradeciendo públicamente y pues nada pues ya tendríamos la versión del OBS Studio del Devil y pues bueno por si quieres las últimas de las últimas pues ya estaría allí y pues nada más ya se implementan directamente en el OBS Studio y pues nada más entonces espero les haya gustado suscríbanse comenten recordándoles que no es la única manera de apoyarme también lo pueden hacer regalándome like compartiendo el video y este donando en paypal.me slash atiel y en patreon.com slash atiel no es de a fuerzas pero ayuda bastante que por cierto gracias a los patreons y a las personas que siempre me han apoyado este pues ya en unos dos o tres días ya estaré haciendo la review de la fuente de poder voy a estar comprando una de 850 watts ya después les voy a explicar por qué o sea que sé que no es una justificación tal cual irse hasta eso pero tengo planeado algo en serio para lo de la compilada de linux entonces se vienen cosas muy buenas para el canal ya nada más faltan dos cosas que serían la fuente y las rams y ya echaríamos a andar la pc vuestro ordenador y pues nada sería prácticamente todo y nos vemos en el próximo video bye bye